Antes de dejarlos con el video, decirles algo muy importante, una noticia importantísima, un día muy especial hoy. Hemos sacado ya hoy por fin nuestro primer álbum como artistas independientes. Hoy salió completo, le vamos a dejar el link en la descripción para aquellos que quieran ir a escuchar las canciones nuevas que han salido hoy, o de alguna entera, como quieran. De acá los invitamos a ir a dar una oportunidad de escuchar qué les parece y nos comentan qué tal. El álbum se llama... No me quiero enamorar. El álbum en general tiene un estilo medio pop rock punk, para el que le guste el estilo lo tiene ahí. Para mí hay muy buenas canciones que quieren que les diga. Somos artistas independientes, no tenemos... Tenemos un estudio casero, hacemos todo nosotros. Así que bueno, si nos quieren ir a apoyar, la verdad se lo agradecemos mucho. Y si les gusta, bueno, mejor, ¿no? Así que bueno, tendrán el link en la descripción para aquellos que quieran ir a... Que tengan curiosidad y quieran escuchar qué tal. Hermanos, hermanas, soy El Agüe, este es El Iña. Y andamos rechonando. Hoy venimos a traerles un nuevo video. Este es el penúltimo video antes de Navidad. El último día que subimos videos antes de Navidad, que es el domingo, sería... O sea, en realidad Navidad sería el lunes, pero ya me entienden. Venimos a rechonar el día de hoy a una canción de vuelta a José Madero. Una canción que no es la que más nos han pedido, pero tiene relación con la Navidad, por lo que tenemos entendido esta canción. Por eso la venimos a rechonar hoy. Se llama Rompopi para Uno. Llegamos al día viernes, último día de la semana, y en este caso previo a las fiestas. Justamente también toca Viernes del Pepe, ¿no? Hoy. Claro. Hubo varios comentarios mencionando esta canción. La verdad es que a mí me llama mucho la atención una canción de Navidad del Pepe. Obviamente no va a ser una canción que te diga Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¿no? No es así. Así que esta es la oportunidad ideal para poder rechonarla. Y obviamente en las próximas semanas seguiremos escuchando las otras que también nos piden de él, ¿no? Que ya sabemos que nos faltan muchas canciones por escuchar del Pepe. Bebida que se confecciona con aguardiente. Ah, de ese algo que se toma en Navidad el rompopi. Ah. Parecía el ponche. Así ya saben que si les gusta el video quieren más José Madero en el canal, o Panda, nos pueden dejar un me gusta, recomendarnos otras canciones en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Y si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal, así no se pierden todo el contenido que le traemos, que es mucho y muy seguido. Bueno, y del Pepe hay una banda de reacciones. Sí, la verdad que sí. Pásense por el canal porque ya debe haber, no sé, ¿cuántas habrá? Como 20. Ponele. Y de Panda, bueno, sumando Panda también, muchísimas más. Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda José Madero rompopi. Para uno, busqué qué es rompopi. Tengo entendido que es una bebida, una cosa así parecida al ponche. La verdad tampoco sé bien qué es el ponche. Acá no tomamos esas cosas, pero bueno, soy muy yankee, la verdad. Vamos a ver qué onda rompopi para uno. Y son tipo más de invierno, ¿no? Y sí, claro. Como estos gorros, por ejemplo. Sí, claro, que acá en lo legal no vienen muy a cuento, pero bueno. ¡Vamos a ver! Me gusta este inicio acústico. Una guitarra ahí, acústica, tranquila, arpegiando. Cuando entró la letra, entró este sonido que tiene una onda navideña, ¿no? Sí. Que son como bells, ¿no? Como campanas, una cosa así. Y bueno, y la melodía, ¿no? Con la que empezó. Yo la verdad, pensaba que iba a hacer, digamos, referencias a Navidad porque con lo metafórico que suele ser en sus letras, era esperable. Claro, hay que estar atento a eso, ¿no? A las metáforas que haga. Mañana apenas es 24 Yo añoro el final del año Igual yo Puse el pino y hasta el nacimiento Busco esfer hacia el niño en el centro Está hablando ahí del pesebre, ¿no? Claro, exacto, el pesebre. Es como que la melodía, la voz, tiene cierta relación con la guitarra. Sí, la acompaña. Algunas notas coinciden cuando la canta, digamos, una misma nota. Y entró la izquierda como una especie de pandereta, una cosa así, ¿no? Porque he comprado regalos Si está solo Si no tengo nadie a quien dar Los tiempos de paz Tiempo de dar perdón Pero la que más he amado Ella no me ha perdonado Entiéndeme Si no estoy de humor Pero hasta que llegue enero Permanezco en el encierro Siendo Mano, qué bueno que es este tipo No puede ser que haga todas las canciones bien, no puede ser La verdad que sí Rompió, la verdad que bastante temprano Sí Yo me esperaba que siga un rato más así, más tranquilo Y cuando entró la batería Entró también un piano como a corcheas Permanezco en el encierro Ya, y también subió lo que es el registro, ¿no? Claramente Siendo un vil prisionero Linda la línea de bajo también Sí, estaba pensando eso Y también que la melodía es como un oxímoron Con la esencia de la lírica Porque la melodía es como Bueno, como al ser navideña es alegre, digamos Sí Y la letra no te está diciendo nada muy alegre Tenés ahí como ese opuesto de alegría con melancolía ¡Faz! ¡Faz! Hace mucho esto de alegrar los finales, las últimas sílabas de cada verso Sí Entiéndeme Si no estoy de humor Todo así Pero la que he amado Nadia no me ha llamado Oh ¿Viste ese acorde que entra ahí? Sí Eso está muy bueno Eso es como una... ¿Cómo se llaman? Que mete tensión Ah, un dominante ¿Escuché los coros de esos también que hay? Es que el ambiente de estas partes de interludio son muy navideñas, ¿viste? Con esa melodía, el sonido de las campanas, estos coros, todo ¡Faz! 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 Es muy buena la melodía Na, 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 na Y ahora después en la segunda vuelta sube así Na, 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 na Exacto, es muy bueno Y ahí con una bajada Na, 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 na Ahí se va en fade out ¿Será así la original o esta porque es un video con letra? Feliz Navidad ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, no sé A ver Sí, también termino en fade out Así que esa fue la reacción a José Madero Rompopi para uno La verdad, a ver A mí me pareció un temazo Me encantó Como todo lo que hace José Madero La verdad es muy bueno De verdad es increíble Es terrible compositor Y muy buen cantante Desde mi punto de vista A mí me parece que esta canción Tampoco reinventa nada Digamos, es como O sea, una canción que está muy bien Me gustó mucho Pero digamos que Es simple, digamos En estructura Me gustó la metáfora Referencia que hizo con Navidad Digamos Tiempo de pedir perdón Pero ella no me ha perdonado ¿Quién acomodará al niño en el pesebre? Es como también Momentos felices O momentos en los que se supone que Son de celebración Y para estar bien También te recuerdan Que es lo que no tenés, ¿no? Pero yo digo En esta Navidad Les pido por favor Que apreciemos lo que tengamos Valorémoslo Porque es muy importante Muchas veces se nos olvida Que hay que valorar lo que uno tiene Y lo que no tiene Hay que ir a buscarlo Obvio que sí Pero siempre valorando Y reconociendo lo que uno ya tiene Lo que ya tenemos Es muy interesante Te habla de algo Que supuestamente es algo Como decías vos Positivo Algo Una época, digamos Para estar alegre Disfrutar Pero él como que está Pasando todo lo contrario ¿Viste? Como que no quiere Quiere que sea enero Etcétera, etcétera, etcétera Conociendo el Pepe Se suponía que podía ir por ese lado, ¿no? Sí Porque lo que no No es secretarista Para hacer canciones felices La verdad Ah, bueno El nombre de la canción te lo dice Rompope para uno Es como hacer una cena Y todo para uno solo ¿Entendés? Dice ¿Para qué compré regalo Si no tengo nadie a quien darlo? Te da a entender Toda esa situación de soledad ¿No? Lo que dice la letra Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Nos pueden regalar un me gusta Que nos ayuda mucho En serio Si son nuevos también Se suscriben al canal Que nos ayuda también incluso más Nos activan la campanita Así nos esperan Todo lo que subimos Pasen una muy feliz Navidad Eso no Disfruten todos Con sus amigos Con su familia Lo que sea Felices fiestas Nosotros acá les dejamos Nuestro regalo de Navidad Que es la reacción de este tema Y también nuestro nuevo álbum Que salió hoy Para que puedan escucharlo Y nos veremos En la siguiente reacción Así que bueno Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau